Organizaciones sociales presentaron este martes un reporte sobre víctimas de abusos de autoridad durante los primeros 10 días del régimen de excepción. Tres organizaciones, Azul Originario, el Servicio Social Pasionista y Cristosal, han documentado 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en marco del régimen de excepción. 26 de esas denuncias tienen que ver con abuso de autoridad, lesiones, detenciones o intimidación. Y 8 tienen que ver con familiares de personas privadas de libertad que denuncian situaciones violatorias en las cárceles. Y básicamente los sospechosos y las sospechosas son jóvenes que viven en zonas de alto riesgo, muchas veces zonas denominadas zonas rojas por las mismas instituciones de seguridad y justicia, pero que al final de cuentas esta política o esta estrategia de redadas al final arrasa con todo, ¿verdad? Jóvenes, mujeres y hombres que no necesariamente están vinculados a estructuras o grupos en conflicto con la ley. También estas políticas o esas estrategias de seguridad responden a una lógica clasista y racista, como bien decían los compañeros. Otras organizaciones internacionales de la defensa de los derechos humanos, como la Washington Office for Latin American Affairs, WOLA, o Human Rights Watch, estuvieron presentes en el evento, mostrándose preocupadas por la situación de abusos. Lamentablemente las políticas que han sido adoptadas por el gobierno del presidente Bukele, en vez de proteger a la población, está poniendo en riesgo sus derechos y creo que eso es importante resaltar. Se habló aquí del amplio régimen de excepción que abre la puerta para que se cometan graves violaciones de derechos humanos, incluyendo contra niños, que con tan solo 12 años pueden terminar en una cárcel en condiciones espantosas, de las cuales el gobierno se jacta como algo para celebrar, y la serie de reformas legislativas que ya fueron descritas, que abiertamente violan estándares internacionales de derechos humanos. Durante la conferencia se hizo alusión al más reciente discurso del presidente Nayib Bukele, donde criminaliza a las organizaciones sociales por su labor de defensa. Estos amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra de los derechos humanos, pero se dicen ONGs de derechos humanos, cuando en realidad son ONGs de derechos de delincuentes. Desde el 2018, en 2019, se le han presentado la plataforma por la seguridad ciudadana, le presentó propuestas de políticas públicas en materia de seguridad, que deberían de retomarse, y no hemos tenido respuesta, hemos estado siempre en actitud propositiva, y no, o sea, en realidad, después de los acuerdos de paz, este es un momento crítico para las ONGs, nunca hemos tenido un gobierno tan irrespetuoso, y ahora es preocupante. Por ejemplo, ahora el presidente está incluso haciendo una acusación criminal de financista o colaborador de pandilla a ONGs, y se lo está diciendo a la Fuerza Armada. Ese es perfilar, solo por una declaración a una organización, solo porque él dice... Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.